Y en el caso de las periodistas Yesenia y Cheila, en el evento de Kosoliakake, dos de los presuntos autores de este feminicidio cometido en contra de estas compañeras periodistas ya fueron vinculados a proceso penal Armando N. alias El Trascabo y Víctor Manuel N. alias El Calaco. Como cada reporte de cero impunidad, se informa también de la actualización del caso de las nueve personas periodistas que fueron asesinadas durante este año, informar que hay entre detenidos y buscados con orden de aprehensión, hay 26 presuntos y hay ya 19 de los cuales están vinculados a proceso penal.